¿Qué ha pasado con la diputada Rebeca Santos? Que Omar, no escuchamos nada de ella, no se pronuncia. Los colegas de ella, diputados de Nuevas Ideas, no dicen nada. Omar, ¿qué está pasando? Bueno, aquí les voy a tener algunas actualizaciones que ha puesto, o que ha demostrado la diputada Rebeca Santos, y también que otros diputados, colegas de ella, dicen sobre de que no lo que está haciendo ella, pero ¿por qué Fiscalía no ha actuado en contra de ella? Ya que muchos salvadoreños en las redes sociales, mire, usted solo ponga en Twitter Rebeca Santos, y un montón de mensajes de salvadoreños diciéndole desafuero, corrupta, sáquenle. Entonces aquí señores les voy a enseñar eso, y vamos a hablar del diputado Jaime Guevara, el ignorante del FMLN, de que pues dijo y afirmó de que la razón por la que el presidente Bukele no sale de la presidencia es porque él dice que si el presidente Bukele ya deja de ser presidente va a ir preso. Y no solamente eso, lloró al final diciendo, es que a nosotros ¿por qué no nos dan crédito del Hospital Rosales? Culpa de Bukele, dictador. Un besito al chuchito guacatero ya, portito que lo tenemos así como siempre, peinando la gata como se llama papá. Bueno señores, vamos a hablar del tema de Rebeca Santos, porque es un tema que yo sé como siento yo, que es mi responsabilidad, informarle a ustedes lo último de este tema. Porque es importante de que nosotros los salvadoreños, siendo una población muy informada, estemos al tanto y pues justicia, a donde justicia tiene que hacer, y así como el partido político Nuevas Ideas, pues la quitó a ella. Pues bueno, Omar, ¿qué ha pasado entonces con Rebeca Santos? Porque desde entonces que subimos del caso, no hemos escuchado de ella, y todo, creo que no ha llegado a las plenarias, puede estar equivocado yo, pero creo que no la hemos visto, pero le voy a enseñar algunas pistas que ha dado. Bueno, antes que nada le voy a enseñar lo que el diputado Jorge Castro, en unas entrevistas que le dieron, lo pararon para decirle, mire, ¿y qué ha pasado con la diputada Rebeca Santos? ¿Por qué no se le, ¿por qué fiscalía no viene? ¿Por qué no se le hace nada? Y esta fue la respuesta del diputado. Es que lo que hay que aclarar es que Rebeca Santos no se le ha procesado por ningún delito, es que realmente si fue inhabilitada para el ejercicio, es por una falta ética, ¿sí? Es diferente, porque a Eric, la fiscalía está tratando de procesarlo por la presunción del cometimiento de un delito, pero en el caso de Rebeca, no es un delito, sino que es una acción que el partido la ha calificado como no ética, entonces por eso se inhabilita, pues, para que pueda competir, pero no se ha iniciado ningún proceso porque no linda con un ilícito, sino con algo no ético. Bueno, bueno, falta ética al partido, fue inhabilitada, bueno, todos sabemos de que fue inhabilitada el partido político porque estaba haciendo chanchullos, pidiendo códigos, este, para, para poder quedar como, este, candidata, y seguir en la asamblea legislativa, todos, todos supimos de que eso fue verdad, que ella estaba cometiendo fraude dentro del partido político, bueno, este, el caso de Eric, donde nosotros escuchamos, tenía un vocabulario, bien o es, o sea, diciendo malas palabras, por eso no te van a hacer nada, tal vez, eso entre en la ética, algunos estaban diciéndome, pero es que, ella en los audios escucha como al diputado Eric, este, lo insta a decirle, hey vos, este, que te, que sé que ese abogado, que del dinero que supuestamente él presta, para que no se mire ahí mal y te dan algo, este, mejor decirle que te vuelva a firmar, diciendo al diputado de que hiciera fraude sobre fraude, bueno, eso tal vez, dicen algunos salvadoreños, puede hacer de que fiscalía entre, bueno, yo siento que fiscalía, sí tendría que entrar y, e investigar ese caso, Omar, ¿qué ha pasado con la diputada entonces? Bueno, aquí les voy a enseñar, este, pues la diputada no ha dicho nada, desde que todo pasó, solamente tiene la foto del presidente Bukele, lo único que ha hecho, el último post que puso ella, fue sobre el clima, que esto fue, en julio 31, y de ahí, ya no escuchamos de ella, o sea, ese día fue que explotó todo, lo último que ha puesto, es un retweet, del presidente Bukele, sobre lo de Costa Rica, y ya, nada más, la diputada no ha puesto algo, pero, curiosamente, curiosamente, para los que vieron la foto, Omar, pero es que vos la ves ahí, con un gorro y todo, bueno, en su cuenta de Instagram, le voy a enseñar un video, este, y me pareció muy curioso, porque vemos a una Rebeca Santos, totalmente diferente, o sea, usted está acostumbrada, este, a verla pues vestida, como cuando va a trabajar, a la asamblea legislativa, en las comisiones, siendo una persona, con mucha ética, o sea, mostraba ella, pues mostraba todo esto, entonces, le voy a enseñar una historia, en su Instagram, pues, no ha puesto absolutamente, nada, nada, nada del caso, pero, sí compartió una historia, que a mí me pareció, bien curioso, y se la voy a enseñar ahorita, donde vemos, a una Rebeca Santos, bien, bien diferente, a como usted estaba acostumbrada, a verla, y no sé, pueblo salvadoreño, después de ver este video, dígame usted, qué piensa, este, yo lo vi, yo dije, no sé, tal vez está tratando de dar, un mensaje, pero bueno, se lo voy a enseñar, vaya, lo último que puso, en su cuenta de Instagram, fue esto, donde dice, hoy te vas a querer, como nadie te ha sabido querer, hoy te vas a mirar, para adelante, para, creo que es una canción, una mujer valiente, una mujer sonriente, mira como, este, pasa, hoy nació la mujer perfecta, bueno, eso fue todo, o sea, como le digo, así de rápido, creo que era, el pedacito, de una canción, y bueno, ahí ustedes la están viendo, no sé, pueblo salvadoreño, dígame usted, qué diferente, mira acá, o sea, yo no sé, aquí hay algo como que, algo como que no entra en sí, pero bueno, tal vez porque la vemos, no la hemos estado acostumbrado, a verla así, su vida personal, de seguro, o sea, pero no sé, pueblo salvadoreño, déjame saber ustedes, en los comentarios, qué opina, de este look diferente, de la diputada, quisiera saber, qué opina usted, del mensaje, dándose como apoyo, a sí misma, pienso yo, no sé, de todo lo que ha pasado, bueno, ya dice mujer valiente, sonriente, siento yo, de que es más que todo, apoyo a sí misma, pero no sé, eso es lo único, que ella ha puesto, fue ese video, con el gorrito, este, y ya después, ya no puso nada más, ella no ha puesto, absolutamente nada más, ha estado completamente, en silencio, yo sé que mucho, del pueblo salvadoreño, están bien enojados, con ella, pues, este, traición al partido político, falta de ética, traición al pueblo salvadoreño, y todo eso, y pues siento de que, este, no sé, por qué no ha dicho nada, no ha salido a hablar, ha estado en silencio, solo eso ha puesto, y yo sé que el pueblo salvadoreño, exige más, exige más, porque, eh, el pueblo salvadoreño, le puso demasiada confianza, a la diputada, y siento yo, de que, eh, lo menos, lo menos que puede hacer la diputada, es, este, salir a decir, qué onda, pero no lo ha hecho, lo único que ha puesto es, esa canción, dándose apoyo a sí misma, no sé, no sabemos por lo que está pasando, debe ser difícil, pero, tratar de cometer fraude, o sea, yo siento que es bien yuca, porque, ella era parte de la comisión, de los sobresueldos, y después de que, enfrentó a, a los más bravos, que se han robado todo el dinero, y todo, y cometido fraude, eh, y pues, ella haber cometido esto, pues, o sea, me tenés cierto de que, emocionalmente, la haber afectado, y no sé, dígame usted, tal vez es un mensaje, emocional, para ella misma, y pues bueno, lo vamos a dejar ahí, pero, vamos, yo quiero saber, qué usted opina, pero para mí, fiscalía tendría que hacer algo, bueno, pasamos de noticias, entonces, y hablemos del diputado, Jaime Guevara, que Jaime Guevara, pues, está bien enojado, porque, este, los créditos, que se le están dando, al hospital Rosales, al nuevo hospital Rosales, pues, obviamente, el presidente Bukele, este, ha hecho de que todo esto ocurra, bueno, ustedes van a ver, que el diputado, Jaime Guevara, este, el jefe de fracción, del FMLN, que son unos ignorantes, al final, enojado, porque los créditos, no se lo están dando, al FMLN, y, escucha, que él dice, de que, al presidente Bukele, lo tienen que meter preso, si no, mírenlo, al final de este periodo, y yo creo, yo creo, que uno de los intereses, a férreos, que tiene Bukele, de mantenerse, en el poder, es justamente eso, porque sabe, que de manera inmediata, si él llegara a perder el poder, Julio, él va preso, él va preso, él como presidente, de la república, es que aquí, no hemos señalado también, el tema del, de la, de la corrupción, en el tema de la administración, en los fondos del pueblo, por ejemplo, los fondos FODES, que le quitaron a las alcaldías, donde está ese dinero, cuando el presidente habla, de que, con fondos propios, va a ser el hospital Rosales, Bukele es un mentiroso, Bukele es el rey de la mentira, que dijo en un subdiscurso, no, que la oposición, que el FMLN, está diciendo, que nos dejaron esos fondos, pero no es cierto, esos fondos salieron, no, no Bukele, a otros con esas pajas, nosotros conocemos, Julio, si el gobierno del FMLN, dejó ya los fondos, esos millones de dólares, para que construyeran, el hospital Rosales, para que construyeran, el hospital de Nejapa, para que construyeran, esas 50 unidades de salud, quedaron los diseños, quedaron los fondos, solo para comenzar a ejecutar, a otros, que le vaya a querer mentir, y entonces, no les estrella la deuda política, no, es decir, por ley, nosotros tenemos derecho, a la deuda política, y esa deuda, se la robó Bukele, se la robó Nuevas Ideas, no se la quieren dar, al FMLN, ay pobrecito, Jaime Guevara, que no le dan crédito, por FMLN, miren, si tanto hablan, de que dejaron, y todo, por qué no lo hicieron ellos, pues, o sea, por qué el FMLN, no se encargó, del hospital Rosales, tuvieron más, de 10 años, o sea, tuvieron, tuvieron, tanto tiempo, de hacer algo, y se robaron el dinero, porque ese dinero, al final le cuenta, a saber dónde quedó, a saber dónde quedó, el presidente Bukele, con menos presupuesto, está haciendo tremenda obra, vaya, entonces, pero miren, que lo van a meter preso, estos de plano, ni siquiera saben el consejo, ni siquiera saben, por qué, o sea, después que por mentiroso, que es un mentiroso, y todo, o sea, de plano, él piensa, de que el presidente Bukele, se quiere reelegir, porque supuestamente, lo van a meter preso, pero mira, hasta dónde llegó, el FMLN, enojado, porque no le dan crédito, hombre, y preso, dice, solo porque le quitaron, el FOS al FMLN, o sea, solo por eso, tienen que ir preso, según este diputado, estos diputados, o mejor los son payasitos, hombre, van a los programas de televisión, a hacer el chiste, el chiste van a hacer, bueno, pueblo salvadoreño, déjame saber usted, qué opina de este partido político, ya pues, mire, es que ya ven el 4 de febrero, que a esto, los vamos a hacer, los vamos a hacer desaparecer, del mapa político, a todo esto, bueno señores, gracias por haber visto este video, recuérdense una cosa, que Cristo el Señor, te esperando que tú, vengas a recibir, gracias a mi, el chiquito, saludo, saludo,